Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el territorio nacional y a todos ustedes en las redes sociales, Facebook, YouTube, y por supuesto también Televisión Dominicana, un honor que estén con nosotros. El país superó este miércoles la cifra de los mil fallecimientos por la pandemia de coronavirus, en un momento crítico en que se reporta una aceleración de los contagios, falta de insumos para las pruebas y una sobredemanda de camas en el sistema sanitario público y privado. Rocío Quirós estuvo en el laboratorio nacional donde la situación empeora. Sus rostros reflejan angustia y desesperación. El drama es el mismo entre quienes esperan a diario en las inmediaciones del laboratorio nacional por las pruebas PCR para confirmar o descartar el COVID-19. Yo llegué a las seis de la mañana, pero entonces me siento dolor de cabeza y fiebre y hace, me pusieron una cita por once días y no me han atendido. Personas con síntomas de la enfermedad se aglomeran con otros que acuden a realizarse la prueba como prerequisito médico o laboral. Yo soy una paciente que me voy a operar en oncología y estoy esperando el resultado porque necesito operarme y ellos no me lo han querido entregar. Ellos no le están dando los resultados a uno, desde el día 13 están ellos uno dando viaje para acá y nada. En otro lado del acero están aquellos que ni siquiera han tenido la suerte de conseguir una cita para realizarse la prueba y se aventuran sin ninguna esperanza. No nos dicen nada, nos tienen esperado aquí que hay que esperar. Al Laboratorio Nacional llegaban siete mil muestras al año y hoy están llegando diecinueve mil mensuales. A las cuatro de la tarde quienes no logran ser atendidos en el Laboratorio Nacional deben retornar al día siguiente sin ninguna garantía de que esa vez lograrán su cometido. Las dificultades para acceder a las pruebas contrastan con el ritmo acelerado de los contagios en el país que este miércoles reportó un total de mil doscientos cuarenta y seis nuevos positivos y otros seis fallecimientos. En agosto están dando la cita para tomar una PCR COVID-19. En agosto. Y eso es salud. Mientras la sobredemanda de atención sigue generando presión al sistema sanitario, con una ocupación del 92% de las camas a nivel nacional, de acuerdo al último boletín de salud pública. Estamos buscando los centros hasta de aislamiento, pensando y que la gente entiende aislamiento no es que te van a separar de tu familia de mucho. Aislamiento para pacientes leves y moderados y no hemos estado preparando con eso, de manera que el número de asignados, el número de contaminados por asignamiento sea menor. Ante el actual panorama, las nuevas autoridades sanitarias que asumirán el próximo dieciséis de agosto, se reunieron este miércoles con los directivos del Colegio Médico para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID. Rocío Giros Noticias, SIN. En tanto, este miércoles el Ministerio de Salud explicó que los retrasos en la entrega de los resultados de las pruebas en el Laboratorio Nacional no sólo se debe a los insumos, sino también a un proceso de instalación de un software en el equipo automatizado. Un software que permita emitir rápidamente y abandonar la manualidad que ha tenido por años el Laboratorio Nacional. Yo creo que esta semana ya estaríamos listos y empezará a fluir la emisión de los resultados. Asimismo, el funcionario advirtió que procederá a incautar y cerrar los establecimientos y farmacias que comercialicen las pruebas rápidas sin estar autorizados y certificados. El Hospital General Plaza de la Salud está casi a un 100% de ocupación de camas para pacientes de coronavirus, según informó la directora administrativa. Fresa Fernández explicó que en los próximos días incluirán al menos 10 camas adicionales para mejorar la situación. Actualmente, ese centro cuenta, según sus funcionarios, con 32 camas para atender pacientes solamente de COVID. Los pacientes cuando llegan allá se le da la primera atención, se agota un protocolo de evaluación y realmente de recomendación. Cuando no tenemos cama para poderlos ingresar, pues uno agota el proceso de traslado y ese proceso está adecuadamente definido en el sistema dominicano de atención de salud. Fernández habló luego de firmar un acuerdo interinstitucional con la Cámara de Diputados para ofrecerle un servicio preferencial al personal de la Cámara Baja. Debido a la acelerada propagación de la pandemia, las autoridades sanitarias se preparan para intervenir desde este jueves todos los barrios del Distrito Municipal Santiago Oeste a fin de realizar pruebas masivas y también detectar nuevos contagios. Luis Estas jornadas solo se concentrarán en intervención epidemiológica, por lo que se descarta esta vez el cerco sanitario. Desde que la pandemia penetró al Distrito Municipal Santiago Oeste, Antiguos Cienjuegos, 892 de sus residentes han dado positivo al COVID-19. Las intervenciones sanitarias se harán por bloque debido que el Distrito Municipal cuenta con más de 200 mil habitantes distribuidos en 62 sectores. La búsqueda activa en un primer bloque casa por casa, sector por sector. Vamos a hacer esa búsqueda activa y a buscar a aquellos pacientes que presentan sintomatología o aquellos pacientes que han estado en contacto con algún positivo. En la zona hay mucha preocupación debido al alto grado de contagio, por lo que también serán intervenidas otras áreas, entre ellas las plazas y parejeras. Vamos a salir sectores por sectores. Vamos a retornar de nuevo el lunes para que no se nos quede una sola familia ni un solo sector. ¿De qué me sirve tener muchas habitaciones si no tengo ventiladores para esos posibles casos que vengan? Entonces, yo hago un llamado a Salud Pública a que puedan suplir de ventiladores a Santiago de los Caballeros, porque la cosa se está saliendo de las manos y ya tenemos un caso a Llebre de nuestro Distrito Municipal. Como parte de las acciones de Salud Pública, la pasada semana fue intervenida a la zona sur de Santiago, donde hasta la fecha se han aplicado alrededor de 2.000 pruebas rápidas y de PCR. Según las autoridades, solamente en Santiago Oeste han sido contagiados aproximadamente 800 personas con el COVID-19. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S.I.N. En San Francisco de Macorís, a fin de reducir las continuas aglomeraciones en las zonas comerciales, las autoridades diseñan un plan para monitorear y también orientar a la población con la meta de que observen finalmente las medidas sanitarias y ese distanciamiento físico tan necesario. Según nuestra corresponsal, Joana y Paulino, las autoridades advierten que serán estrictos para que se cumplan las nuevas medidas sanitarias implementadas. Hay que ver cómo vamos a manejar las plazas comerciales, los bancos, el mercado, porque son situaciones que uno ve día a día y ve que aquí no se cumple distanciamiento. Concluimos colaborar con la policía municipal, sumada a las otras autoridades, porque esta es una lucha que tenemos que liberarla entre todos. Está orientando a las personas donde hay acumulación de personas, como bancos, esas filas que hacen en los bancos. Durante el toque de queda de este martes, unas 24 personas fueron detenidas por la policía en San Francisco de Macorís. Ante el aumento de casos y defunciones en la provincia de Valverde, la filial del Colegio Médico pidió a las autoridades de salud hacerle frente a la situación tras considerar que han dejado a su suerte esa zona. El representante del gremio, Juan Carlos Santos, sugirió la intervención inmediata de esa provincia y advirtió que de lo contrario las consecuencias eran catastróficas. El panorama internacional también luce complicado, más adelante nos vamos a Brasil, donde se registraron cifras récord, más de 67 mil casos nuevos, oigan bien, 67 mil en 24 horas. Mientras que en Bolivia recogen más de 400 cadáveres en la calle y en Perú se observan largas filas para retirar personas fallecidas de hospitales. La cobertura transitoria del seguro para pacientes del COVID fue extendida hasta el 31 de agosto, así lo anunció la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La institución indicó que también llegó a un acuerdo con las administradoras de servicios de salud para mejorar las tarifas a los prestadores de algunas especialidades, así como ofrecer al personal médico mayor protección contra la enfermedad. Con las nuevas tarifas, los médicos intensivistas recibirán un aumento transitorio de 1.200 pesos por paciente, mientras que el incremento a los ginecobstetras, pediatras y perinatólogos será de entre 800 y 2.000 pesos. Entre quejas por la generación de pocos ingresos diarios, choferes del transporte urbano e interurbano cumplen con la medida de distanciamiento físico que los obliga a transportar sólo el 60% de los pasajeros que mueven con regularidad. La disposición forma parte de las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente a la pandemia. Con tres personas en el asiento trasero y sólo una adelante, además del chofer, es como circulaban esta mañana los carros públicos de las diferentes rutas. Las quejas por disminución de ingresos que generan cada día es motivo de descontento entre estos transportistas. Estas quejas también fueron expresadas por choferes del transporte interurbano, quienes cumplen con la disposición de transportar sólo el 60% de los pasajeros. Los pasajeros son colocados en asientos intercalados, a menos que sean familia, además de montar poco más de la mitad del límite del autobús. El chofer vive de lo que produce hoy para el otro día. O sea, que un chofer que trabaja en Guagua no gana sueldo. De su lado, gremialistas de ese sector manifestaron que aparte de las pérdidas que tienen los choferes con la reducción de personas que deben transportar, lo que más les afecta es el horario del toque de queda. Es por esto que hacen un llamado a empresarios para que les permitan a los empleados salir más temprano y poder brindarles el servicio sin incumplir las medidas que buscan frenar el virus. El gobierno sabe particularmente, el problema es que el gobierno se ha convertido en un enemigo de este sector. Y el gobierno sabe que de dónde vamos a compensar. Pero lo más grande es que hay que dar el servicio. Hay que estar desde las 5 de la mañana. Ya ustedes a las 5 de la tarde estén en la parada, en la diferente parada, para evitarle problemas al sector de transporte. En este momento la situación para nosotros es difícil porque estamos viendo a nuestro pueblo a pie, pasamos trabajo, violando el protocolo porque entonces cuando llega una unidad la abarrotan entre todos. No violentan todo el protocolo que hemos montado, pero podemos hacer poco. Durante un recorrido por las diferentes paradas se pudo observar que ningún agente de la DGC vigilaba el cumplimiento de dicha medida. J.C. Capellán, Noticias S. Y.N. Decenas de personas detenidas, vehículos retenidos, largos tapones y violaciones al distanciamiento físico caracterizan el segundo día de toque de queda en el Gran Santo Domingo. Vladimir Núñez nos acompaña en vivo desde la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Adelante, Vladimir. Buenas noches, Alicia. En el segundo día de toque de queda, aquellas personas que resultaron detenidas por agentes policiales pues manifestaban esas quejas debido a que fueron arrestados incluso fuera o antes de iniciar el toque de queda. También usuarios del transporte público confrontaron por segundo día dificultades para abordar una unidad. Y hay que señalar que también estuvo presente el congestionamiento vehicular similar al de este martes. La detención de personas por violar el toque de queda continuaba este miércoles. Me agarró la hora del toque de queda, ya que yo andaba transportando un personal de la empresa Metaldon y como había un señor tapón, él iba para los alcarrizos, de regreso pues estaba un alcabal anterior, me dejaron pasar a lo que yo le di la explicación, pero acá me retuvieron, me quitaron mi documento y bueno. Algunos incluso manifestaron que fueron arrestados por la policía antes de iniciar la medida restrictiva. Esta comisión que hay aquí me detiene porque dice que el permiso que yo tengo está vencido. Aún omitiendo la resolución el presidente ahora que dijo que el permiso actual todavía en esta fecha está vigente. El gobierno y el ministerio de la presidencia dijeron que los siguientes permisos, si uno porta su cédula y su carnet de identidad de su trabajo, es que los permisos aún siguen en vigencia. Incluso yo tengo la foto aquí que me mandaron de la presidencia, que dice lo siguiente, que el permiso sigue vigente. Entonces yo no veo por qué ellos retienen a uno, si uno viene de trabajar. Decenas de vehículos resultaron retenidos luego que sus conductores fueran sorprendidos transitando durante el toque de queda. En horas de la tarde, violentando el distanciamiento físico, usuarios del transporte público intentaban abordar un vehículo para llegar hasta sus hogares. Hay poco vehículo, entonces hay muchas personas en la calle que salen del trabajo a la misma hora, entonces se le hace difícil llegar a su casa. También se observaba fila de usuarios del Metro de Santo Domingo, quienes favorecen mantener el horario establecido por las autoridades del toque de queda. Lo que tenemos que tomar en cuenta las personas, tomar conciencia de que todo lo que está haciendo el presidente es para el bien de nosotros, la población. A las seis de la tarde, la onza, el teleférico y el Metro de Santo Domingo cesaron en sus operaciones. Algunos conductores cuyos vehículos fueron retenidos pidieron al gobierno diseñar medidas que permitan agilizar el tránsito en horas de la tarde a fin de evitar que el toque de queda les tome en las calles. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo a los estudios. Vladimir, gracias por esa información en vivo. Mientras tanto, en las provincias, los ciudadanos nos reportan, los corresponsales están acatando el toque de queda y permaneciendo en sus hogares. Mientras tanto, la policía hace recorridos para garantizar que se cumpla la medida. Tenemos nuestro recorrido, valga la redundancia, por algunas provincias y municipios. Iniciamos con Frank Man García desde Constanza. Saludos, muy buenas noches. Desde las alturas de Constanza les reporta Frank Man García, dando seguimiento esta segunda noche del toque de queda en esta ciudad. En lo que se refiere al centro, al casco urbano, no se reporta ninguna novedad. Hasta el momento, en los barrios, tampoco se han estado reportando situaciones considerables hasta el momento. La policía ha habilitado varios números, tanto el local como tres números de flota, para que cualquier novedad que se presente en los barrios durante el toque de queda, la ciudadanía pueda reportarlo y así poder dar respuesta inmediata. Es la situación que impere en esta noche, en este municipio de Constanza. Buenas noches. En esta noche, en Dajabón, patrullas del ejército, la policía, así como también del Sesbrón, recorren todas las calles de barrios y comunidades, haciendo cumplir la disposición del toque de queda. Les recordamos que en el día de ayer fueron apresados varias personas por tratar de violar el toque de queda dispuesto por el mandatario de la república. En barrios y comunidades también es notable que las calles lucen desierta en su gran mayoría, como se ha podido notar en esta noche. Yo soy César Montesinos. Vuelvo con ustedes, desde Dajabón, hacia los estudios en Santo Domingo. Gracias, César. En San José de Ocoa, las calles lucen desiertas y comercios cerrados desde el inicio del toque de queda, según nos reporta nuestro corresponsal, Winston Ortiz. En la primera noche de este toque de queda, 1.436 personas que circulaban en las calles sin justificación fueron detenidas, según informó este miércoles. El director de la policía, el general Nealdrín Bautista, dijo que de los detenidos, 639 fueron enviados a las fiscalías de sus demarcaciones. Además, 58 negocios fueron cerrados a nivel nacional por violar los protocolos sanitarios. Y solamente de esos que salen, y respetando a la autoridad en el cumplimiento, fueron detenidos y enviados al Ministerio Público, procesados, 4 personas. La idea de todo debería ser que no anunciemos que se detuvieron tantas personas, porque la gente ha asumido su responsabilidad, su responsabilidad individual, y que eso va a hacer que nosotros no tengamos que hacer tanto esfuerzo. El director de la policía también dijo que, producto de los operativos, unos 800 miembros de la institución se han contagiado con el COVID-19. El Tribunal Superior Electoral rechazó dos recursos de reconteo de votos para el nivel senatorial de los municipios El Llano y Juan Santiago de la provincia Elías Piña, con lo cual quedaría oficializada la senaduría para Iván Lorenzo del PLD contra Johnson Encarnación del PRN. El tribunal además ordenó a la Junta Electoral de Santo Domingo Este el reconteo de los votos nulos de la circunscripción número 3, como solicitó el candidato a diputado Claudio Camaño del PRM. También ordenó a la Junta Electoral de la Romana revisar y cuadrar las actas de 28 colegios electorales del nivel de diputaciones, tal como solicitó la candidata Virginia Lorenzo. En total fueron emitidas 14 sentencias, de las cuales algunas fueron declaradas inadmisibles por falta de pruebas, calidades o por ser extemporáneas. Los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la solicitud del dirigente del PRM, Yamil Abreo Navarro, de que su audiencia de extradición a Estados Unidos sea conocida de forma presencial. Los jueces tomaron la decisión a unanimidad y argumentaron que la solicitud del imputado se presenta desprovista de elementos que sustenten vulneración a los principios que rigen el juicio. Plantearon que el solicitante no ha acreditado alguna deficiencia o impedimento que limite los principios de oralidad, publicidad, contradicción, celeridad y concentración. Bajo estos argumentos ordenaron la continuación de la audiencia de forma virtual para el día 12 de agosto, si no me equivoco, pero esa fecha la estoy diciendo así de memoria. Lo cierto es que sí fue aplazada. El presidente Medina ascendió a varios coroneles del Ejército Nacional a generales mediante decreto 263-20 emitido el 16 de julio, que no se había dado a conocer a través de las plataformas tradicionales utilizadas por el Ejército. La información sí fue confirmada por esta servidora, Noticias S.I.N., por el encargado de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, el coronel Veloz. Entre los ascendidos a generales está Ricardo A. Castillo Terrero, del Ejército, director de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, del Ministerio de Defensa y hermano del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Así como también Rafael Vázquez Espínola, quien es director administrativo del Ministerio de Defensa. Ahora también es general José Manuel Durán Infante, director del SESFRONT, y el piloto Huáscal Darío González Payano, general de la Fuerza Aérea Dominicana y director del Cuerpo Especializado de Combustibles. Les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones en nuestra página web, noticiassyn.com. Ahí encuentran todo lo que está aquí.